Adelante, Salvador. Gracias. Gracias, Julio. Miren, primero agradecer al Ministerio de Obras Públicas, porque en función de una denuncia que hiciéramos aquí sobre el proyecto El Zorzal y el desastre en que estaba la carretera que da a ese proyecto, procedieron a empezar a arreglar esa importante vía de un proyecto tan importante como ese que fuera premiado en los premios Atabey por la calidad de lo que representa. Gracias, pero tienen que llevarla más allá. No deben quedarse hasta donde han llegado. Miren, hay una situación en San Juan de la Maguana que preocupa. En San Juan de la Maguana hay unos jóvenes, tenemos un video por ahí, tenemos un video, miren, a ver. Hay unos jóvenes en San Juan que se han dado a la tarea de atrapar gatos, de descuartizar gatos y venderlo la carne como pollo. Y esa carne se la están vendiendo a los fritureros, a los que hacen empanada, a los que hacen cualquier tipo de cativía. Y la gente está consumiendo en San Juan gato por liebre, porque están consumiendo, creyendo que es pollo, gatos. Más adelante vamos a poner el video. Bueno, continuamos, Salvador, continuamos, continuamos. Entonces, ¿qué está sucediendo eso en San Juan de la Maguana? Muy, muy preocupante. Salud pública debe haber qué hace con esos muchachos en San Juan de la Maguana. Porque le cogeron la cuenta a los gastos de San Juan de la Maguana, ¿verdad? No, 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 no.